¿Qué hay amigos de Sonora Querida? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Miren, acá arriba ya saben dónde andamos. Andamos aquí en la Catedral de Hermosillo. Y estamos aquí pues con el programa que ya les habíamos prometido de Consume Local Sonora. Ahorita estamos aquí en un negocio que se llama Churros y Elotes Miroslava. Entonces aquí vamos a ver cómo hacen el producto. Vamos a saludar aquí a Gualdemar. ¿Cómo estás Gualdemar? ¿Qué dice? ¿Echándole ganas? ¿Qué fue eso? Aquí estamos en la producción de los churros. ¿Tú preparas todo el marfungue, Gualdemar? Sí, nosotros lo preparamos todo. ¿Todo preparas? Sí. ¿El churro con qué tipo de harina se hace? Con esa harina normal. ¿Normal? Sí. ¿Como esa de los tres gallos, se hace cuenta? Sí, nada más. Cada quien usa su técnica. Técnica, sí. Órale. Eso es. Oye, Gualdemar, ¿y cuánto es lo que tiene el negocio? ¿Tienes mucho aquí en Catedral? Aquí en Catedral tenemos 23 años. ¿23 años? 23 años, ya. Órale. ¿Quién inició? ¿Tú iniciaste? ¿Tu papá o...? No, fíjate. En este punto lo inició mi mamá. Ok. La señora Miroslava. Miroslava. Ya falleció, pero ella fue la que inició aquí en este punto, ¿no? Ah, ok. El negocio en sí, lo empezó, lo empezó mi papá. Ajá. Pero en este punto, como te digo, fue mi mamá. Tu mamá, ok. La que inició todo esto. Hace 23 años, ya. 23 años, exactamente. Ah, pues ya te la sabes, esto de los churros, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué otros productos manejas aquí, Valdemar? Nosotros vendemos, pues, el churro tradicional, el churro bañado, el churro relleno, vendemos el pátano macho, a las frescas, en la temporada. Sí. Pártel de lote, lote entero, papas, duros, chetines, pastel de lote, tenemos bastante variedad. Bastante variedad. Así es. Ah, o sea que aquí los churros no nada más es el tradicional, sino hay rellenos también. Sí, hay rellenos y bañados. Y bañados. Sí. Ah, órale. ¿Se sirven en una charolita? Sí. De hecho, van a servir unos ahí. Van a servir uno, lo voy a grabar aquí, en Valdemar. Pártel, pásate. ¿Estos cuáles son? Estos son los bañados. Bañados. Mira, se van a echar charolita. Ajá. Y ya los bañan ahí con los cubren. Ah, órale, qué rico. Órale, bien chocolatados. ¿Qué es, cajeta? Cajeta. Órale. Cajeta, tenemos el relleno. Relleno. Tenemos las papas fritas. Papas fritas. Esas son hechas aquí. Sí, también. Ok. Ah, de cuentas, es papa natural, ¿no? Es papa natural. Ok. Excelente. No, se ve muy rico. Acá están los duritos también. Ay, perdón. La línea de gas. Pues aquí, vean, amigos, qué ricura. ¿Qué le parece con un chocolatito caliente? Vean qué rico. Acá están también las aguas frescas. Ahí para que vengan aquí, ellos están en la pura esquina aquí de catedral. Ahí ven, mira, ahí está catedral para que los ubiquen. La bonita catedral de Sonora, los churros y elotes miroslava. Oye, Valdemar, de este, pues por último de la temática de consumo local sonora, ¿qué consejo le darías a los nuevos emprendedores? Pues, que sigan adelante, ¿no? Que le echen ganas. Nosotros, nosotros, fíjate, pensará la gente que aquí en la Plaza Zaragoza, llegamos nosotros y la gente ya nos usupila, ¿no? Ajá. Nosotros duramos como unos cuatro años para ser la clientela. El punto, ajá. Entonces los nuevos comerciantes o los nuevos se desesperan, ¿no? Se desesperan, ajá. Se desesperan y nomás echarle ganas y ser constantes en el negocio. Excelente. Ese es el punto, ¿no? Fregón. Gracias por tu consejo. Y pues ya invitamos aquí a la raza para que se venga aquí a los churros y elotes miroslava, que me dices que el nombre es, gracias, a tu mamá, ¿verdad? Sí, a mi mamá. A tu mamá. A la señora miroslava y estaba aquí en Jiménez. Excelente. Pues te agradecemos mucho y aquí pues ahí vas a poder vernos ahí en Sonora querida. ¿Sale? Gracias a ustedes y que venga la gente. No nomás aquí en la Plaza Zaragoza hay churros, ¿sale? Bastante variedad. Bastante variedad, ¿verdad? Sí, es lo que vemos. Excelente, pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.